Sí, por supuesto, porque a los niños les motiva muchísimo este trabajo. Ellos se preocupan por buscar información, cada uno hace una obra completamente distinta a la del otro, pero les resulta también muy divertido y también les motiva el hecho de tener la posibilidad de ganar. Considero muy positiva y enriquecedora la participación en el concurso. ¿Recomendaría este concurso a otros profesores, a otros centros? Pues sí, la verdad es que lo recomendaría firmemente, puesto que creo que este tipo de trabajos lo que hacen es contribuir a la educación integral del alumnado, ya que les ayudamos a crecer siendo críticos, solidarios, fraternos y preparados cada vez más en esta sociedad que, como he dicho antes, es cada vez más plural y más diversa. Animo a más educadores para que participen y den a conocer en sus centros educativos este concurso, ya que ha sido una magnífica experiencia para todos. Me parece un concurso muy recomendable y muy aprovechable por parte de tanto de alumnos como de profesores porque nos acerca a la figura del rey, hace que los alumnos valoren su papel al frente del Estado español, favorece las competencias y las inteligencias múltiples y al final, con toda la ilusión que tienen por participar, saca lo mejor de ellos mismos.